Y para este TikTok quiero estar en la Ciudad de México. Espérate, esta es la vecina del Chao. Ya, no, qué importa. Música maestra. Para este TikTok quiero estar en Moscú. Música maestra. Y para este TikTok quiero estar en las redes. Y yo le digo la modelo. Como camina y se hueca con su pelo. Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace. La foto que siempre patea en las redes. Para esta ocasión quiero estar en un quino. Perdón, a los que no saben, en un quinceañero. Mi condición enamorado. Lucamente una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. Cuanto te extraño. Ya saben, chicas, para Chambelán, cualquitos que no me llaman. Espero les haya gustado. Nos vemos. Chambelán. 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 Gracias por ver el video.